Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Vamos con las noticias del día de hoy, pero no sin antes desearles unas felices pascuas a todos ustedes que le hayan pasado muy bien en familia, que hayan disfrutado estas navidades así como lo hicimos algunas familias aquí en Colombia, en los diferentes lugares en donde usted se encuentre. Déjame saber desde qué lugar te encuentras, desde qué lugar nos estás viendo o estás viendo esta información. De esta manera pues nos conectamos mucho más dentro de nuestra comunidad. Recuerda que tenemos ahora un grupo de Telegram privado donde enviamos noticias que no podemos pasar a través de YouTube. Lo hacemos por medio de otras plataformas como lo es precisamente Telegram. Solicítame el link de Telegram en un comentario y se te da enviado para que puedas agregarte a nuestro canal exclusivo de Telegram. Resulta que el presidente Donald Trump anda en un enfrentamiento terrible con la comisión que lo está investigando acerca de lo ocurrido el día 6 de enero de este año. Donald Trump y la comisión selecta del Congreso que investiga la insurrección precisamente es tan selecta que solamente son demócratas, no hay ningún republicano ahí, o sea, lo quieren joder como sea. Están trenzados en un enfrentamiento total, dice el titular de Entorno Inteligente. Casi un año después del fallido intento, según ellos, fallido intento, ¿no? La costumbre de que Donald Trump de poner su propio beneficio político. Dicen los medios que él está haciendo y está mañando todo lo posible para lograr ganar esta condienta. Una condienta que no tiene absolutamente nada, él no tiene absolutamente nada, nada que ver en lo que pasó el 6 de enero de este año. Pero siguen los medios insistiendo en que sí, que él tuvo que ver, pero ¿por qué están haciendo esto? Ustedes se han puesto a pensar cuál es la razón por la cual el mismo partido demócrata y los mismos medios que están a favor de todos los demócratas en los Estados Unidos están en contra de Donald Trump. Y no es precisamente porque Donald Trump haya sido un mal presidente, es precisamente porque Donald Trump quiere volver al poder y sería lo mejor que le puede pasar a los Estados Unidos. Ya anunció Donald Trump que en el 2024 se lanzará nuevamente como presidente o a la presidencia de Estados Unidos. Tiene casi ya ganada la presidencia desde ahora. Todo el mundo habla de que lo extrañan, de que cometieron un error al haber muchas personas, al haber votado por este señor que es el ahora presidente Joe Biden. Y pues quieren que Donald Trump vuelva. Pero ¿qué están haciendo los demócratas para detenerlo? Quieren acabarlo políticamente con esta investigación en donde él no tiene absolutamente nada que ver. Si ustedes se dan cuenta, todos los medios están amañados. Medios en español y en inglés hablan de que sí tuvo que ver, pero es que eso no es que los medios digan o que digan unos que digan otros. Eso es con pruebas y pruebas hasta el momento no hay ninguna. Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario qué opinas. Gracias por estar acá y chao.